Tenemos con el tupa y agarramos con el napasim Tenemos con el tupa y agarramos con el napasim ¡Jajaja! y vamos a copa y a bailar con el chucanazo y vamos a copa cuando te muero nadie se puede quedar sentados porque cuando te muero nadie se puede quedar sentados es el corazón es el corazón a todo el mundo se le acompañen y ahora todos dicen ¡Varemos por el topo! ¡Vamos! 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 Gracias a la música, de la que suena para ti, para el trito, porque el pastor de la gente puede avanzar. Gracias, bienvenido. Nos vemos con el recinto. Gracias, bienvenido. Gracias. 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 Gracias.